El contratista de la señalización de las vías dice estar ofendido por las críticas malsanas que han dicho sobre el tipo de pintura que se ha empleado, pues algunos productos están con aditivo de agua y de otras sustancias. El experto dice que a los pares primero se les aplicó una base con agua. Están diciendo que estamos echando la pintura agua y cal, entonces quiero comentarle a la ciudadanía que las cosas no son como la gente la piensa, sino que eso tiene su etapa previa. Primero una base se le echó, dos manos de base acrílica, base de agua, y estamos aplicando ahora las dos manos más de pintura acrílica en base solvente. La primera base se utiliza como adherente de la pintura, dice el contratista, y por eso el color rojizo o con mugre, pero no con una base color mate. Luego se aplica la base solvente en acrílico brillante. La pintura empleada es de marca y con seis meses de garantía. Estamos aplicando pintura acrílica 100% de marca Pintuco, que es la mejor que venden acá en Colombia. Y entonces ya estamos en la segunda etapa de este contrato. La señalización de marcada con este tipo de pintura tiene una garantía específica. La garantía que nos da la empresa, que está certificada por la norma ISO 9000, nos da una garantía de tres, seis y ocho meses. Eso es lo que ellos dan y nosotros, para hacer este contrato, nosotros tenemos que firmar unas pólizas de garantía, de cumplimiento y de buen manejo. El anticipo de garantía de la pintura, entonces sí me gustaría dejar muy claro esto, para que la gente no rumore, no salga por estos medios a decir lo que no es. Yo no soy ningún principiante, ningún aparecido, que con mi padre aquí toda la vida hemos pintado las calles, entonces no veo que, no veo de pronto la razón de que pongan a dañar la imagen de nosotros. De otra parte, el contratista dice que los reductores de velocidad quedan ubicados dos en la avenida 19, uno en la carrera 18, uno en el Politécnico y otro en la Escuela de Bejaranas. El contrato se firmó con duración de 20 días para su cumplimiento, en materia de señalización, por valor de 22 millones 540 mil pesos. El segundo contrato adicional se firmó para elaborar seis reductores de velocidad por valor de 5 millones 100 mil pesos en plazo de 10 días.